¡Hola! Soy Eva-chan, estamos aquí en el capítulo más de Speed Art y está combinado con el rincón del geek. ¿Cómo es esto? Pues simplemente cuando terminas de ver el dibujo, ve a imprimirlo y luego lo recortas y lo pones en cualquier cuaderno que tú quieras, en cualquier cuaderno de tu escuela o libro o cualquier cosa. Así que bueno, aquí tenemos a Kakashi que ha sido el ganador de las batallas de Speed Art. Si quieres participar en las batallas simplemente tienes que ir a Facebook y a Twitter y esta vez simplemente la verdad es que ha ganado contra Roronoa Zoro. Estuvo muy competido y si ustedes quieren que vuelva a traer a Roronoa Zoro en cualquier otra batalla díganmelo en los comentarios. Y también pónganme en los comentarios que otros personajes les gustaría que hiciese este estilo de combinación de Speed Art con el rincón del geek. Así que bueno, espero que lo disfruten. A mí me encanta Kakashi, se me hace genial, genial, es super guapísimo y además es buenísimo. Me encanta y me alegra mucho que haya ganado por haberlo hecho. Así que bueno, recuerda dejar tu like y nos vemos en la próxima. ¡Chau! 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 ¡Chau!